¿Qué es el administrador de táctica? Se van a generar los usuarios, se van a asignar los permisos y demás herramientas que vamos a revisar en el transcurso del curso. Como dijimos también en el otro curso, solo el usuario administrador puede acceder a través de Inicio, Programas, Táctica, Administrador. Y todos los cambios que se hagan desde este módulo van a tener efecto en el uso del sistema para todos los usuarios. También volvemos a aclarar que estos cambios en lo que es el administrador se pueden hacer desde cualquier PC que tenga instalado el sistema. Si no necesariamente debe hacer desde el servidor o desde la máquina donde esté alojada la base de datos. Bien, como primer paso vamos a ver cómo crear los usuarios de acceso al sistema. La cantidad de usuarios que ustedes generen no tiene límites, ya que la limitación está dada en la licencia, el tipo de licencia que ustedes hayan adquirido. Por ejemplo, si se tiene una licencia de 5 usuarios concurrentes, se pueden crear más usuarios, pero después del quinto usuario que esté conectado en forma simultánea al sistema, el programa nos va a dar el mensaje de que se llegó al límite de licencias contratadas. Bien, tenemos el ítem llamado usuarios. Vamos a hacer un clic y entonces me va a traer el listado de los usuarios que ya estén creados. El usuario administrador es el usuario que viene creado por defecto al generar una base de datos. Pero vamos a ver cómo seguir agregando usuarios y asignando los permisos correspondientes. Tenemos en opciones el botón nuevo. Y vamos a ver cómo se genera este nuevo usuario para entrar al sistema. Le asignamos un nombre. El criterio para asignar un nombre es propio de cada uno. Muchas veces se usa el nombre de pila de la persona o la inicial más el apellido. Seleccionamos el rol al cual pertenece. El rol es el contenedor de los módulos que va a usar el sistema y los permisos sobre los mismos. O sea, difícilmente un usuario vaya a usar todos los módulos del sistema, por lo cual hay que crear los roles correspondientes de acuerdo al sector de la persona. Primero vamos a ver cómo crear un usuario y después cómo crear roles, asignar y crear permisos. Por lo cual ahora vamos a dejarlo solo en el rol maestro, que es el rol creado por defecto, que tiene acceso a todos los módulos con todos los permisos sobre los mismos. Se pueden agrupar los usuarios, solo de manera organizativa. Y después tenemos la parte que dice contacto, y esto es para cargar los datos personales de este usuario. Así como tenemos el sistema dividido en empresas y contactos, los usuarios que se van creando a través del administrador van a figurar como contactos dentro de la empresa del sistema. Vamos a entrar a la táctica para que puedan verlo mejor. Tenemos la empresa del sistema, que es la empresa desde la cual se van a emitir los presupuestos, etc. La empresa del sistema, las facturas. Y dentro de la parte de contactos en la empresa del sistema van a figurar los usuarios del sistema. Entonces lo creamos desde acá mismo. Con el nombre y apellido ya nos alcanza, pero podemos incluir la dirección de mail, el cargo que ocupa, el sector dentro de la empresa y demás datos. Aceptamos. Después podemos establecer una fecha de caducidad de la cuenta. Estos datos son opcionales a partir del contacto. El resto de los datos son opcionales. O sea, puede decir hasta cuándo el usuario va a poder acceder al sistema. Tenemos la posibilidad de bloquear un usuario para denegarle el acceso al sistema por el motivo que corresponda. El usuario puede ser creado con una clave o dejar simplemente la clave en blanco. Y después que cada uno de los usuarios se asigne la clave para recordarla. Podemos exigirle que renueve la clave cada X días. La cantidad de días que ustedes deseen, pero insisto en que no es obligatorio. O también exigirle al usuario que la primera vez que entre al sistema cambie su clave. Para que solo cada uno lo sepa. Los datos de abajo no tienen efecto por el momento. Aceptamos. Y ya tenemos un usuario creado. Si cerramos el sistema y lo volvemos a abrir. Vamos a ver que ya tenemos dos usuarios en el listado. Y así se van a ir agregando a medida que ustedes vayan generando los diferentes usuarios. En este caso veamos que si entramos con el usuario aula, va a tener la misma cantidad de módulos que tiene el usuario administrador. Y con los mismos permisos, ya que pertenecen al mismo rol. Entonces, a continuación de lo que acabamos de hacer, vamos a ver cómo crear o modificar los roles. Lo tenemos en la parte de arriba. Tenemos solamente el rol maestro. Que como decía antes, es el rol que contiene todos los módulos del sistema y todos los permisos sobre los mismos. Pero vamos a crear un rol específico para este usuario que creamos. Por ejemplo, un rol ventas. Una vez creado el nombre del rol. Hacemos clic derecho sobre el mismo. Y vamos a seleccionar los módulos que va a tener acceso a este sistema. Perdón, este usuario. Tactica tiene muchos módulos y como decía al principio, muy difícilmente un usuario va a usar, por decirlo así, todos los módulos. Siempre esto refiere al sector que ocupa o a la función que tiene el usuario dentro del sistema. Generalmente, hay módulos básicos a los que todos los usuarios van a tener acceso, como ser empresas, contactos, correo, calendario. Pero vamos a hacer un ejemplo de generar un rol para un usuario que ocupe el sector de ventas de la empresa. Entonces vamos a agregarle empresas, contactos, correo, las plantillas para correo masivo, el calendario, presupuestos y oportunidades. Vamos a asignarle a la parte de campañas de marketing. Y también tenemos dentro de los módulos un ítem llamado otros. Otros no es un módulo, sino que es un contenedor de permisos que no pertenecen a ningún módulo en particular, sino que se aplican en todo el sistema. Ahora cuando veamos la parte de permisos lo van a ver más claro, pero como recomendación yo les diría que hay que dejar el módulo otros asignado en todos los roles que crean. Entonces aplicamos los cambios, aceptamos y luego al mismo rol vamos a hacerle clic con el botón derecho y seleccionar la parte de permisos. Bueno, la creación de los permisos, o sea la asignación, mejor dicho, de los permisos, es obviamente generada después de un análisis de la función que vaya a cumplir el usuario y del nivel de seguridad que vayan a querer tener en la base de datos. Por ejemplo, dentro de los permisos de empresas, habitualmente lo que se hace es que el usuario, por ejemplo, no pueda eliminar empresas. Uno puede eliminar contactos. Bien, en la parte de arriba tienen un acceso directo para que asigne todos los permisos sobre todas las carpetas. Pero a medida que se van desplegando tenemos los diferentes sectores de los módulos que llevan su permiso particular. Tenemos dentro de empresas la parte comercial, o sea los descuentos, las solapas de detalles, incluimos el botón de análisis, las listas, que pueden hacer los usuarios con las listas, las listas son, por ejemplo, si modificamos una empresa, no me deja modificar la empresa del sistema, por eso me da error. Las listas son, por ejemplo, dentro de calificación, dentro de fuente, y es un método de carga que van a encontrar en todo el sistema. Si modifica industria y subindustria, y demás datos que, como decía al principio, llevan un análisis de acuerdo a lo que ustedes deseen permitirles a los usuarios. Lo mismo con contactos. Cada carpeta va a darme una referencia de qué significa dentro del sistema el permiso que estoy modificando. Vamos a ver una consulta que nos está haciendo Mariela. Pregunta si el vendedor tiene permiso de solo lectura, entonces no puede usar la información del contacto para cotizar. Si tiene solo lectura puede usar la información, lo que no puede hacer es modificar esa información. El problema sería si tiene solo lectura en los presupuestos, por ejemplo. Entonces ahí no va a poder crear un presupuesto ni desde el vamos modificarlo. Pero se puede dejar fija tranquilamente la información de las empresas, y que los usuarios solamente se limiten a usar la información que ya está cargada. Si eso es lo que responde a tu pregunta, Mariela. Bueno. Seguimos, entonces. Bueno, como decía, cada módulo va a tener su carpeta, como lo que les decía en las cuentas de correo. Hay que entrar en cada carpeta y ver si asignamos el permiso o no. Pero voy a hacer hincapié en la carpeta Otros, que no es un módulo dentro de Táctica, pero contiene permisos. Entonces tenemos permisos sobre las listas generales, sobre los archivos, para ver si podemos adjuntar archivos al sistema, si el usuario va a poder exportar a Excel o no. O sea, esto es más funcional. Si puede modificar el árbol. El árbol refiere a... Al cargar las direcciones, país, provincia, ciudad y localidad. Si puede ver el centro de información, que es un ítem que se encuentra en la parte general de cualquiera de los módulos. En otros están los permisos sobre productos, lo cual es algo, digamos, es una parte importante del sistema. O sea, que es hasta qué punto va a poder el usuario hacer modificaciones sobre los productos, sobre las familias, sobre la modificación de los precios. Si puede el usuario, en caso de ser un vendedor, modificar el precio al agregarlo a un presupuesto. Si puede ver los costos y el margen. Si puede modificar las monedas, las notas en general. Si puede usar el desduplicador o no. Si puede modificar los responsables dentro de las empresas. Que esto es... Uno de los campos que se pueden completar dentro de empresas. Responsables. Como para poder asignar los responsables, como ser los ejecutivos de cuenta a cada empresa. O sea, para definir las regiones. Si puede ver el panel de control. El panel de control es un ítem que también se encuentra en la parte general. Y que permite armar listados. Haciendo consultas a la base de datos. Esto lo vamos a ver en el curso avanzado de administrador del sistema. Porque es una herramienta, digamos, un poco más compleja. En la cual se arman consultas directamente a la base de datos. Si puede ver o no las tablas dinámicas. ¿Qué nivel de permisos tiene sobre los talonarios? Los talonarios de facturas, de remitos, de recibos, etc. Si puede bloquear y o desbloquear empresas y contactos. Esto es una alternativa para no tener que eliminar registros. Al momento que se bloquea una empresa, por ejemplo. No se puede, a partir de entonces. Generarle presupuestos, actividades. Ni ninguna actividad sobre esa empresa. Una vez que está bloqueada. Si el usuario va a poder ver las sesiones. Las sesiones están presentes en el administrador. En la parte de arriba, donde lo estoy señalando ahora. O también están dentro de la parte general. Esto sirve para ver cuándo los usuarios iniciaron y cerraron sus sesiones durante el día. O durante el correr de los días. A medida que vayan pasando. Los días se van a ir generando carpetas con las diferentes fechas. Después tenemos en la parte de filtros. Qué tipo de filtros puede crear el usuario. Y por último es un permiso sobre los productos. En el que indicamos si el usuario va a poder ver los precios de los productos. O solamente ver los productos con sus descripciones y demás. Pero no ver sus precios. ¿Está claro cómo es que se van asignando los permisos sobre los módulos? ¿O quedó alguna duda acerca de este tema? Si continuamos con lo demás. Bueno. Vamos a seguir adelante entonces. Entonces una vez creados los permisos. Aceptamos. y siempre recuerden modificar el usuario para asignarle el nuevo rol que acabamos de crear. Bien. Entonces ahora vamos a ver que si entro al sistema con el usuario aula al cual ya le cambié el rol va a haber menos módulos de los que veía en un principio. Esto es conveniente porque al ver el usuario tantos módulos se le puede generar alguna confusión pero al ver solamente los módulos que va a usar y de acuerdo a la función que cumple se hace más llevadero el trabajo con el sistema. Por ejemplo a una persona que está en ventas no tiene necesariamente que aparecerle el módulo de soporte o la parte de reclamos o la parte administrativa del sistema. Este es el concepto principal de lo que es la generación de los roles. Bien. Vamos a ver otras herramientas que están dentro del administrador como ser los grupos para agrupar los usuarios que es lo que vimos al principio las sesiones lo acabamos de ver también. Tenemos la posibilidad de cargar todos los reportes desde el módulo administrador para no hacerlo desde dentro del sistema entonces seleccionamos a qué módulo pertenece el reporte y lo cargamos desde acá para que el usuario directamente tenga acceso a los reportes. Los reportes como la mayoría de ustedes quizás ya sepan son las presentaciones o sea los informes que se pueden imprimir o generar a través del sistema. Si por ejemplo un presupuesto se genera desde el sistema se arma una cotización con X cantidad de productos con sus precios con las condiciones de venta pero en el reporte aparece una presentación ya quizás con el logo de la empresa con una presentación formal de la propuesta comercial etc. Esto es lo que son los reportes. También sirven para imprimir las facturas para generar órdenes de servicio por ejemplo en el módulo de soporte y demás. Después tenemos también en la parte de arriba lo que es el desduplicador Daniel nos pregunta acerca de la ubicación de los reportes yo no logro interpretar tu pregunta Daniel ¿a qué te referís con ubicación? los reportes una vez cargados en el sistema quedan guardados en la carpeta compartida de táctica desde donde vos los cargues no influye sino que siempre van a ir a parar a la carpeta reportes dentro de la carpeta compartida es una buena pregunta para que ustedes sepan cuál es la información que tienen que respaldar para tener un backup completo del sistema bueno entonces pasamos al desduplicador el desduplicador es una herramienta que nos permite hacer una comparación de los nombres que ya están cargados en el sistema y en caso de estar repetidos fusionar los datos en una sola entidad a veces se da el caso que al hacer una importación de datos se generen duplicaciones de empresas por tener alguna mínima diferencia entre los nombres o realmente que se haya encargado dos veces la misma empresa entonces para no tener que eliminar la información se hace una desduplicación o sea elegimos con qué nombre nos quedamos y va a ir a parar a esa sola entidad toda la información como ser los contactos las direcciones y demás voy a cambiar de base de datos porque esta base de datos está en blanco para ver un ejemplo de lo que es el desduplicador vamos al módulo de empresas vamos a crear algunas perdón en esta no había duplicados voy a cambiar nuevamente de base bueno vamos a crear empresas duplicadas para ser más rápida entonces vemos que tenemos por ejemplo estas dos empresas con el mismo nombre si vamos al administrador vamos al desduplicador y vamos a hacer una nueva desduplicación de empresas seleccionamos el criterio o sea qué es lo que va a comparar vamos a decirle que compare el campo empresa por valor exacto y que cargue la lista hay muchas empresas duplicadas más allá de las que creamos no llegué a ver las que estaban seleccionamos seleccionamos con cuál nos quedamos y hacemos un clic en desduplicar pueden hacer también desduplicaciones pero de a una empresa bien lo que figura en el administrador es el desduplicador masivo que hace una barrida por decirlo así en toda la base de datos y hace la la comparación de los campos si Mariela nos pregunta qué hace con la información entre los duplicados y es que la combina si la la fusiona por decirlo así si vos tenés tres contactos en cada una de las empresas que se van a desduplicar te va a quedar una sola empresa con seis contactos a lo que voy es que no elimina información termino el proceso y si entramos vemos que acá tenemos muchas duplicadas pero si actualizamos el listado vamos a ver que no tenemos ya empresas duplicadas Natalia nos pregunta por las direcciones y las direcciones van a quedar guardadas bueno en esta quedó una sola vamos a ver una empresa que tenga más de una dirección acá entonces vamos a tener las dos direcciones dentro de la misma empresa esto se ve en el curso de administrador de contactos que van a ver que al lado de la dirección figura un número que indica la cantidad de direcciones que tiene cargada esta empresa bien vamos a ver dentro de lo que son las herramientas siguiendo con las con lo que es la parte básica del administrador del sistema tenemos la asignación de responsables que es como decíamos antes tenemos dentro de empresas la posibilidad de asignar usuarios como responsables de las empresas pueden ser los ejecutivos de cuenta en el administrador tenemos digamos una manera de asignar masivamente los responsables entonces decimos que usuario bien pongamos por ejemplo al usuario administrador y a quien o sea a que empresas le voy a agregar como responsable al usuario administrador pueden ser a todas puede ser a través de un filtro o las empresas con tal condición si vamos a asignar el administrador a todas bien ejecutamos y vamos a ver que en las empresas va a quedar cargado el usuario administrador bien volvemos sobre las herramientas vamos a pasar por alto el depurador de historial y lo vemos en el curso avanzado bueno el desduplicador ya lo vimos tenemos una herramienta de formato que es más que nada para emprolijar la base de datos vemos que acá bueno la base demo está bastante prolija pero en caso también de hacer una importación de datos se puede dar que el formato esté en algunas empresas en mayúsculas otras en minúsculas etcétera lo mismo con los nombres de las personas entonces la herramienta de formato nos permite haciendo un nuevo formato archivo nuevo formato de empresas convertir la fuente digamos por ejemplo todo a minúsculas ejecutamos y al revisar el listado vamos a ver la conversión que hizo esta herramienta la pueden usar con la tranquilidad de que así como hacen un cambio lo pueden volver atrás entonces así como pasamos todo a minúsculas lo pasamos a mayúsculas y vuelve a estar como antes la herramienta de formato no toca la información sino solamente el formato de la información bien lo mismo se puede hacer con los contactos si por ejemplo transformar el nombre a todo mayúsculas entonces vamos a ver dentro del sistema que en la parte de contactos vamos a tener el nombre en mayúsculas y el apellido en minúsculas cambiamos también el apellido y ahora nos aparece todo en mayúsculas bien seguimos entonces la parte de grupos la vimos al principio se pueden generar las listas de correo no deseado para que tengan efecto en todos los usuarios en caso contrario cada usuario va generando su lista de correos no deseados para que ya no le lleguen o vayan a parar a una carpeta de no deseados bien por otro lado también el administrador puede modificar las listas generales o sea como decíamos al principio cuando se carga una empresa por ejemplo la parte de calificación o la parte de fuente está en la parte de listas generales entonces se puede indicar la lista que quede fija y que los usuarios no puedan modificarlas eso se asignaría a través de los permisos entonces solamente se van a limitar a lo que ya esté cargado en las listas quedó claro lo de la lista general porque no sé si no sé si me expliqué bien bueno mejor entonces bueno acá aparecen todas las listas si Natalia nos dice que eso habría que crearlo desde el primer momento depende las limitaciones que se le asignen a los usuarios porque quizás si un usuario tiene un nuevo valor para agregar tendría que pedírselo a otra persona que se lo agregue muchas veces es bueno perdón es bueno para unificar criterios cargar las listas fijas quizás una persona que está cargando una fuente carga correo masivo y otra persona crea mailing que significa lo mismo y al momento de hacer una estadística quizás nos va a dar como valores diferentes pero en realidad es la misma ¿si? y pasatiempos que es lo que me pregunta Natalia también es la posibilidad de cargar dentro de un contacto dentro de la solapa personal los pasatiempos y subpasatiempos que tiene esta persona es un dato que se puede cargar dentro de contactos bien seguimos entonces claro exactamente ¿cuáles son sus pasatiempos o hobbies? bueno seguimos vamos a ir a la parte de parámetros no obligatorios que es otra herramienta que tiene acceso al administrador y que va todas las modificaciones que haga de acá van a tener efecto para todos los usuarios algunas las vimos en el curso anterior pero vamos a revisarlas todas ahora vamos a hacer indicar si somos agentes de retención para la parte de facturación se pueden generar los bancos para la parte de fondos estas son la mayoría la mayoría no pero algunas de estas de estos datos que se pueden cargar acá en parámetros iniciales no obligatorios se pueden cargar también desde dentro del sistema el tema de hacerlo desde el administrador es para que luego se limite a los usuarios a que no puedan hacerlo desde dentro del sistema hay datos que solamente pueda setear el administrador bueno entonces decíamos la parte de bancos la cantidad de decimales que va a usar el sistema bueno código de producto y de tarea esto refiere a las tareas de la parte de soporte las etiquetas etiquetas nos dan la posibilidad de cambiarle los nombres a algunos de los campos del sistema o mismo también a los módulos del sistema vamos a hacer un ejemplo para que lo vean bien acá tenemos separado por solapas los campos en los cuales se pueden cambiar los nombres pero vamos a ver por ejemplo los módulos que se le pueden cambiar el nombre y como aparecen en el sistema pongamos que en empresas queremos que se llame clientes cerramos las etiquetas volvemos a abrir táctica y vemos que ahora el módulo que se llamaba empresas se llama clientes con esto no se modifica la información cargada solamente se cambia el nombre del módulo y así como lo cambiamos una vez lo podemos volver a cambiar y que figure como empresas cerramos táctica y lo volvemos a abrir y empresas volvió a llamarse como se llamaba al principio lo mismo pasa con algunos campos de la base que son los que figuran en la parte de etiquetas también están los campos info van a ver que en la mayoría de los módulos del sistema tienen aproximadamente 20 campos info que son campos personalizables como para cargar información adicional en caso de que los campos por default del sistema no les alcance en empresas tenemos info 1 e info 2 en contactos tenemos info 1 e info 2 vamos a hacer el ejemplo de cambiarle por ejemplo al campo 1 de empresas le vamos a asignar otro nombre cerramos la parte de etiquetas cerramos y volvemos a abrir práctica y si vamos a empresas vemos que el campo info 1 se llama cantidad de empleados el uso que se le dé a los campos info obviamente que es particular de cada uno de ustedes así como el nombre que se le asigna Daniel nos pregunta si se pueden quitar campos nos da el ejemplo de notas dentro de contactos en realidad lo que se puede hacer es ocultarlo de la vista en ver preferencias quitamos el campo de notas y ya no se va a ver vemos que notas ya no aparece cerré el sistema sin querer lo que si se puede hacer es asignar permiso sobre las notas ah perdón si Daniel fui muy rápido pero quería que veas directamente el resultado esto se hace desde dentro del sistema ver preferencias opciones del módulo actual que esto es una personalización de la de la vista del sistema propia de cada usuario vamos a seguir con la parte de parámetros no obligatorios habíamos llegado a esta etiqueta bueno se puede encargar SQL te referís a la vista SQL no esto es para los motores SQL server esto es algo que no aplica no aplica en este curso perdón bueno entonces estábamos en parámetros no obligatorios los feriados del año se pueden cargar y que luego le aparezcan en el calendario a todos los usuarios bueno la fórmula FOB los impuestos internos en caso de existir impuestos específicos los índices de las fórmulas para los precios de los productos los niveles de ventas bueno estos son todos parámetros que es conveniente conocer el módulo que tiene de destino los cambios que hagamos acá las opciones de clave para los usuarios si y que los niveles de seguridad exijan que cambie la clave o además de cambiar la clave que no sea igual a las últimas tres anteriores las opciones de los productos para ver cuál es el listado por default de precios que me va a traer las opciones de stock que es lo que mencioné en el curso anterior para ver qué módulo del sistema va a hacerme las cargas y descargas de stock las opciones fiscales si va a verificar por ejemplo el número de quit y los ingresos duplicados otras etiquetas refiere a la parte de adicionales en compras y ventas esto es similar a lo que habíamos visto recién con respecto a los campos info los módulos de ventas y de compras además de los info tienen campos adicionales o sea que son 20 campos más para seguir completando información parámetros de retención los recursos para las actividades esto lo verían bien en la parte de calendario retenciones de IVA las tarjetas bien tasas de IVA de interés tasas de ingresos brutos y las tasas de IVA que van a figurar dentro del sistema bien a ver quiero ver no haberme pasado nada por alto después están las listas por módulo también además de las listas generales que era lo que habíamos visto arriba las listas por módulo son las que pertenecen a un módulo en especial y las podemos dejar fijas desde la parte del administrador las listas se arman y los usuarios solamente van a poder usar lo que ya figure o sea lo que ya cargó el administrador bueno ya terminamos con todos los temas que estaban previstos para este curso así que como siempre les voy a pedir que en los últimos minutos antes de finalizar el curso hagan las consultas que hayan quedado bueno Daniel por nada y en el próximo curso a ver perdón si Mariela nos pregunta si los usuarios se generan solo desde el módulo administrador desde acá es el único punto en el cual se pueden crear los usuarios decía que en el próximo curso que es la parte avanzada del administrador vamos a ver herramientas un poco más complejas como ser el armado de los detalles como ser la parte de filtros obligatorios si vamos a repetir el tema de las listas decía que dentro del sistema tenemos por ejemplo al cargar o modificar una empresa tenemos listas como calificación que es un método de carga que se presenta en todo el sistema y desde el administrador se podrían armar las listas contenedoras de esta información y que queden fijas para los usuarios bien entonces por ejemplo si yo voy a agregar un valor dentro de las listas dentro de la lista de calificación y el usuario al entrar a esa lista le va a aparecer lo que creó el administrador desde el módulo administrador en esto es para que el usuario no tenga que tipear o agregar un dato al querer cargar por ejemplo una calificación o todas estas listas que aparecen acá y después las listas también están separadas por módulo porque hay listas que no son generales sino que pertenecen a cada módulo en especial bien ¿está claro ahora lo de las listas? bueno por nada bueno sigo esperando las dudas que les hayan quedado antes de finalizar el curso bueno por nada Mariela bueno si no hay más dudas vamos a dar por finalizado el curso así que en el próximo vamos a ver la parte avanzada del administrador les agradezco a todos y buenos días